Desde que se dio a conocer que presuntamente Enrique Guzmán tocó de forma indebida a su nieta Frida Sofía, ella y Alejandra Guzmán han mantenido una gran distancia debido a que su madre no creyó en ella. Es por ello que la relación de madre e hija no ha sido la mejor, aunque Alejandra Guzmán siempre ha intentado acercarse a Frida Sofía, especialmente en medio del escándalo que enfrenta la dinastía Pinal con los videos de Mayela acerca de su exsuegro y el consumo de sustancias nocivas. Tras los rumores del delicado estado de salud de Doña Silvia Pinal, Alejandra Guzmán compuso una nueva canción que se cree está dedicada para su hija. Por medio de redes sociales, la intérprete de Mi Peor Error compartió la nueva letra que habla sobre el milagro tan grande que ella esperaba después de atravesar por tanto dolor. Este 3 de agosto nace una canción muy especial para mí. Porque es la primera vez que hablo de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado y creo que es bueno poder transformar ese dolor en una canción. Es algo bello. En una señal, una que mando con todo el amor de mi corazón. Alejandra Guzmán conmovió a miles de sus seguidores al compartir una fotografía de cuando estaba embarazada, dejando claro que la canción es en realidad una emotiva carta dedicada a Frida Sofía a pesar de llevar años peleada con ella. Todo el mundo sabe que Alejandra Guzmán busca reconciliarse con Frida Sofía desde hace un tiempo. Incluso en una entrevista para La Mesa Caliente, la cantante admitió que tenía preparada una melodía muy bonita donde hablaría sobre el amor de una madre. Hasta el momento Frida Sofía no ha reaccionado a la publicación de La Guzmán, pero se espera que con la canción puedan resolver sus conflictos.